Miren, aquí estoy a cualitar, ya es de noche, estoy grabando un avión que viene por allá y ahorita acaba de explotar algo bien fuerte, me asusté, pero no sé, primero se escuchó como el ruido de una motocicleta y después como cuando explota algo bien feo, me asusté pero, del mero Dios que no haya pasado nada, o un accidente a lo mejor, ojalá que no Dios, mire ya se va, un avión, se fue, oh my God, que son, fuetes, estoy aquí afuera pero, así se escuchó ese ratito, pero, no sé qué fue lo que se escuchó muy fuerte, que me asusté, no sé qué, disparo no creo, porque es demasiado fuerte, a menos que fue aquí cerca, pero, pero no, si algo pasó, ahorita se va a escuchar la sirena, las sirenas de la ambulancia o la policía, vamos a esperar un ratito aquí grabando, a ver, por allá viene, hasta allá, lejos, lejos, viene otro avión, hasta allá, me asusté porque solamente, de repente, escuchó que trono, pero, oh my God, otra vez, ya van tres veces, ay Dios, no sé, no sé qué es, pero, aquí estoy, aquí, ya viene un avión, mire, será que están echando cohetes, pero, pero, 4 de julio, ya pasó, y además, aquí estoy grabando, ya van tres veces que se escucha eso, pero, se ve que es cerca, porque se escuchó muy fuerte, me asusté, la verdad, porque estaba aquí, afuera, estaba distraída aquí en mi teléfono, me asusté, pero, vamos a esperar un ratito, primero a Dios que no, ya no pasó nada, porque, ya no pasó nada, porque, da miedito, la verdad, primero pensé que era como, que si cuando, como cuando choca un carro así fuerte, se escuchó, pero, ya van tres veces lo mismo, ahorita vamos a ver, miren, mi teléfono se ve bien borroso, no sé qué le pasa, anoche lo mojé, antier también lo mojé, hasta allá, bien lejos viene un avión, no sé, mejor voy a cortar este, este videíto, porque, no se mira nada, no, cuídense mucho, pues, todos, bendiciones, bonita noche, hasta mañana, amén, 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 amén.